Música No está, no está y no queda ni su ausencia Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno Mire usted como he tenido que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel Era mi más san ángel ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar como ayer pudo volar No está, se fue sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó Cual si fuera esta canción Música Mire usted como he tenido que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel Era mi más san ángel ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa? Seguiré amándola así sin recordar como ayer pudo volar No está, no está, se fue sin abrigar despedidas Y la palabra volver ya se esfumó Cual si fuera esta canción No está, 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 no está